Ya estamos aquí de nuevo con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida y que bueno volvió Juanita, Juanita y Miguel. Así mismo, aquí estamos padre, de regreso. Que bueno que están aquí de regreso con nosotros, después de donde que venían, de los Nueva Yorkes. Sí, estuvimos por Allentown, Pensilvania, por ahí visitando. Ay mi madre, que nos trajeron, que nos trajeron a mí a las familias. Todo está aquí en el corazón. Ay mi madre, en el corazón, wow, ese corazón sí tiene carga. Vino con de todo ese corazón de para allá. Qué bueno, nos alegra mucho. Bienvenidos nuevamente. Gracias padre. Y bienvenidos a todos ustedes que nos siguen a través de Televida y Vida 105.3 FM en este programa Familia Fuente de Vida. Nos alegra mucho que podamos compartir nuevamente en esta noche un tema tan interesante. ¿Qué les parece el tema de hoy? Padre, mire, este tema está como anillo al dedo a lo que estamos viviendo. La importancia de las normas en las familias cristianas. Muy importante para toda la familia. El tema actualizado de hoy, o sea, un tema sumamente importante para todas las familias. Siempre actual, siempre vigente ese tema. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios, a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Y luego vamos a continuar con este hermoso tema. De la Carta de los Efesios. Hijos, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que sea feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puedan inspirar el Señor. Siervos, obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad, con corazón sincero como quien obedece a Cristo. No se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Ya ustedes ven cómo San Pablo nos recuerda la importancia de obedecer, de obedecer las leyes, las normas. Y así como en la sociedad tenemos normas, la Constitución Dominicana, por ejemplo, es la que rige la sociedad, las normas de convivencia, de cómo debe vivir nuestro país, en una empresa hay normas también. Así es. En todas las instituciones hay normas. En todas las instituciones y así en la familia, que es la primera institución, tiene que haber. En los hogares, claro. Sobre todo en los hogares cristianos. De eso vamos a hablar hoy, de esas normas que todo hogar cristiano tiene que tener establecida. Precisamente. Es lo que nos dice San Pablo y es lo que nosotros vamos a hablar hoy, de la importancia de las normas en la familia. Así es que quédense por ahí que en un momentito volvemos para hablar de esto. Que bien, queridos hermanos, que estamos aquí de nuevo con ustedes en este programa Familia Fuente de Vida. Y en este momento tenemos aquí una familia que está con nosotros y que es parte del elenco porque es de la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Familia y Vida. Y son los ecónomos de la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida de aquí de la Arquidiócesis de Santo Domingo. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches, Padre Mario. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, público televidente y radio oyente. Nosotros estamos muy bien. Gracias por invitarnos. Mi nombre es Santiago. Y yo soy Lisbel de Santiago. ¡Eso! ¿Qué le gusta, Fran? ¿Qué le gusta, Fran? ¿Lo está mirando? ¿Se lo perdió, Fran? ¡Ah, se perdió, Fran! ¡Se perdió, Fran! ¡Qué bien! Cuéntenos, recuérdenle a la gente de qué parroquias son ustedes, qué hacen allí en la parroquia y cómo ustedes viven también todo esto de las normas en su familia. Bueno, nosotros somos de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Pertencemos a la zona de Santo Domingo Oeste. Y nosotros estamos conjuntamente coordinando con el grupo de la pastoral Familia y Vida. Ahí también colaboramos en todo lo que es en la iglesia, en el consejo. Y, nada, también participamos en todo lo que tiene que ver en la zona de Santo Domingo Oeste, con nuestros hermanos también, Johnny y Angelita. Y, nada. Somos los subcoordinadores, Johnny y Angelita son los coordinadores de la zona Herrera-Mano-Goyabo, nosotros estamos de eso. Entonces, como Lisbeth dice, coordinamos la pastoral Familia y Vida, colaboramos en la liturgia y en toda la actividad que tiene que ver, o sea, que hace la iglesia, siempre estamos colaborando allá. Y son también parte del grupo Grandes Ligas con Cristo. Ese es un grupo que se encarga de preparar todas las actividades de la pastoral Familia y Vida, del Arquidiócesis de Santo Domingo. O sea, que si queda bien, son parte de la responsabilidad, si queda mal, también. Qué bien. ¿Y cuántos años de casados tienen? ¿Cuántos hijos? Bueno, se empieza todo. Bueno, nosotros tenemos 25, 25 años de casados. ¡Wow! ¡Aplausos! Sí se puede, sí se puede. Cinco años de consagrado y realmente tenemos dos hijos, Santiago que tiene 24 años y Christian tiene, cumplió los 19 en esta misma semana, hasta el 18. Entonces, sí, tenemos dos hijos. Realmente, nada, el Señor nos ha bendecido como matrimonio. Nosotros realizamos, éramos antes como uno, como acostumbra uno a ir a la parroquia, a los calientabancos, que casi no, no, no. Nada más íbamos, escuchábamos la calientía y realmente no participábamos. Pero hicimos una, participamos en, participamos en la DIPAR, en la número, la dinámica número 426. Sí, 426. ¡Un aplauso para Dinámica de Cadeja! Y a partir de ahí nos hemos parado. O sea, realmente, Lisbeth y yo a veces nos ponemos a pensar, pero, ¿y por qué no comenzamos antes? ¿Por qué no nos decidimos antes? Bueno, porque el tiempo de Dios es perfecto. Es así, es sencillo. Entonces, de ahí para acá, nosotros hemos estado integrados en la parroquia, hemos estado integrados en las diferentes actividades y todo lo que mencionamos ahorita más temprano. Y nosotros hemos ido prácticamente creciendo y realmente nos sentimos, a partir de la consagración para acá. Voy a decir, he sido católica siempre, pero después que nos consagramos, pues, como que todo ha cambiado, nos sentimos bendecidos. Y eso se ha traducido en nuestra familia, en nuestros hijos, y ha ido paso a paso, hay una transformación en nosotros. Y, como dice el padre, nosotros también participamos en todas las actividades, que tiene que ver también con un paso con mi familia. Desde que fuimos la primera vez, pues, quedamos enamorados, quedamos enganchaditos. Y hemos estado siempre de la mano también de Magdalena e Ismael, y nos sentimos muy bien. Y queremos poner siempre nuestros dones en las manos del Señor, que ese es el único que sabe dónde nosotros tenemos que estar y cómo debemos hacerlo. Excelente, excelente, qué bueno. Mira, yo quería decirle que hay muchas parejas que están viendo este programa esta noche. Y ese lindo testimonio que ustedes inician esta noche en este programa, le va a llegar a mucha familia, a mucha pareja, a mucho matrimonio. Y ustedes verán, como yo dijeron, es tiempo de Dios. O sea, que no nos desesperemos, pero vamos a dar un paso cuando tengamos dificultades en el matrimonio, o por X problema, o por lo que sea. Porque ese tiempo Dios lo tiene preparado para ti y para tu pareja. Así que vamos a estar atentos siempre a ese llamado que el Señor nos hace, porque es mejor vivir en paz, tener a Dios en nuestro corazón, en el centro de tu matrimonio, de tu casa, para que surjan las cosas como debe ser, como dice el tema de hoy. Las normas se respetan, se cumplan, pero con una buena comunicación. Qué lindo, de verdad, lo felicito, porque han dado un testimonio muy bello, de verdad. Y a partir de ese momento, entonces, ustedes arrancaron a trabajar sin parar. Sin parar. Qué bueno, qué bueno. Y sobre el tema de esta noche, que son las normas, la importancia de las normas en la familia cristiana. Ustedes que son una familia cristiana, que dan testimonio de vida con la labor apostólica que están haciendo. ¿Cómo se vive en sus casas ese tema de las normas, la convivencia familiar? Cuéntenos un poquito. Bueno, nosotros somos de profesión contadores. Inclusive nosotros tenemos las normas internacionales de contabilidad y todo ese proceso que nosotros utilizamos. Entonces, en la casa, dicen contadores a veces psicorrígidos, por eso mismo, por el tema de las normas y el cumplimiento. Pero es diferente la casa que una empresa, porque al tratar con los hijos, en su diferente etapa, de niñez, adolescencia, ya o preadolescencia, después adolescencia y adultez. Entonces, en esa etapa hay que desarrollar, o sea, hemos desarrollado normas para cada etapa, porque realmente no es lo mismo hablarle a un niño de ocho años que hablarle a un niño de un adolescente. Como adolescente, a veces. O sea, ya están explorando el mundo de una forma diferente. Entonces, nosotros sí hemos ido implementando las normas, los horarios, los uso de la tecnología, la salida, los permisos y todo eso se ha ido, lo fuimos implementando en la familia. Claro, tenemos la presión del entorno. ¿Qué pasa? Que yo como familia, nosotros como matrimonio cristiano, ¿verdad? Tenemos nuestra fe y vamos a la iglesia y todo, ¿verdad? Pero puede ser que el vecino no, puede ser que en el colegio, en la universidad no. Entonces, ahí tenemos esa influencia, que no es como era antes prácticamente, que antes, en los tiempos de atrás, ¿verdad? Los años 80, por ahí, había muy poca o casi nada de redes sociales, o no había redes sociales. Entonces, ahora nuestros jóvenes están invadidos constantemente por el entorno desde fuera. Entonces, se nos hace cada vez más difícil mantener reglas, mantener normas dentro de la casa, porque realmente es complicado en ese asunto. Pero, no nos podemos dar por vencido. O sea, realmente se enfatizan, se diseñan, se hacen y se le dan seguimiento y se ve porque se cumplan. Entonces, nosotros sí hemos implementado esas reglas con nuestros jóvenes ya, porque ya como les dije ahorita, tenemos uno de 24 años ya, o sea, está en la universidad. Y el otro es de 19, o sea, ya hay que socializar con ellos el tema de las normas, el horario, como les dije. Yo, inclusive, nosotros le hicimos estos días un listado de normas y se lo pusimos en la habitación, en la puerta de cada habitación. Estas son las normas que tenemos que estar cumpliendo. ¿Y qué decía ese listado? Vamos a ver. Bueno, ¿cuáles normas eran esas? Vamos a ver que nos ayuden a nosotros también. Sí, dentro de esa norma estaba, se prohíbe estrictamente entrar novia a la habitación. Perfecto. Buena norma, buena norma. Comer dentro de la habitación era una norma. También avisar, por ejemplo, cuando va a llegar tarde, que nos envíen, ya estamos en los tiempos modernos, ¿verdad? Un mensaje. Nos envíen la ubicación de dónde está cualquier situación. Y que cada cierto tiempo se mantenga informando. Por ejemplo, cuando llega al trabajo, el hijo mayor de nosotros, el Santiago, cuando llega al trabajo, nosotros le decimos que notifique cuando llega, porque estamos en situaciones, o sea, vivimos en un mundo que no todos, somos familia cristiana, pero lo que es de hermano no se lo podemos dejar a Dios. Entonces, el hecho de que yo le diga a mi hijo, mira, tú tienes que reportarte cada cierto tiempo, ok, Dios me lo va a cuidar porque oramos por él, pero es un deber de reportarse. Entonces, tenemos ese esquema también en cuanto a ir a la misa, ir a misa por lo menos los domingos. Santificar la fiesta. Sí, exactamente. También tenemos que, Lisbeth está insistiendo mucho, vamos a hacer el rosario. Si estamos en esa etapa, ahora de ir como familia, implementando como norma, hacer el rosario todos los días, o tener una hora de oración. Ya la hablamos en estos días. No la hemos iniciado de por sí 100%, pero sí, es todo un hábito. Están en el proceso. Estamos en el proceso. Qué bueno. Estamos en el proceso. ¿Y cómo les va a ustedes con el tema? Pues sobre todo, porque los hijos de ustedes son jóvenes, que no se han casado, con el tema de la ubicación y el reportarse. Porque ese es un temita, de verdad, que es digno de analizar. Porque los jóvenes ahora son muy independientes, muy independientes. Bueno, dilo, lo vivimos en los Estados Unidos con lo que es nuestro hábito. Entonces, nosotros mismos, lo acabamos de vivir ahora con nuestra nieta, tiene 14, y mi hija le tiene la ubicación en tiempo real. Entonces, ¿cómo manejan ustedes eso con el tema de la confianza? Porque los hijos pueden ver eso como, ay, que ustedes no me tienen confianza, que ustedes no creen en mí. O sea, ¿cómo manejan ustedes esa parte? Bueno, nosotros, ¿verdad? Manejamos esa parte del esquema de la conversación. O sea, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp de la familia. Nosotros cuatro. Entonces, conversamos ahí. Algunas cosas se dicen por ahí, porque no todo el tiempo estamos juntos. Porque como yo trabajo, licenciado en casa, horarios diferentes. Entonces, hablamos mucho de la confianza, conversamos mucho. Aunque ya lo, inclusive el mayor, un poco independiente, porque tiene novia y todas esas situaciones que se dan. Pero siempre conversamos, siempre la conversación y siempre tenemos oído de escucha. Escuchamos siempre lo que nos dicen, ¿verdad? Siempre estamos preguntándoles, ¿qué te pasa, mi hijo? Dime, ¿alguna situación? Por ejemplo, a Cristian ahorita, yo le digo, Cristian, dime, ¿tú eres realmente feliz? Y me dice, bueno, papá, yo después de la pandemia no soy tan feliz. Pero eso no es más en otro tiempo. Entonces, conversamos, o sea, siempre estábamos pendientes. A los estados de ánimo. Siempre hemos estado pendientes de ubicar, chequear. No de interrumpirle su privacidad, porque su privacidad entendemos que la tiene, ¿verdad? Y a veces, como vive en casa todavía, Santiago vive en casa todavía, entonces a veces uno pregunta algunas cosas, ¿verdad? Para dar seguimiento nada más. Pero realmente estamos en esa fase, porque, como le decía ahorita, es complicado en estos tiempos criar, educar, pero no debemos desistir. Lo ponemos en las oraciones, ¿verdad? Lo ponemos en el Santísimo y hacemos nuestro trabajo como Padre. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Entiendes? Ya después que los hijos, ¿verdad?, que el Señor nos utiliza o nos pone de en medio como instrumento para que tirar hijos mejores a la sociedad, ya entonces, cuando ellos van a la sociedad, ¿verdad?, ellos sabrán entonces cómo comportarse. Pero nosotros estamos trabajando una base, estamos trabajando en esa fase de que no nos cansamos, no desistimos de decirle, mira, esto es lo correcto, así es que debemos hacer las cosas. Todo es un horario, todo es un horario. Muy bien. Isabel, ¿cómo responden sus hijos a esas normas que ustedes les ponen? Bueno, nuestros hijos responden, como decir, hay una etapa en la vida que cuando están pequeños, usted sabe que ellos se llevan normalmente. Ahora van pasando de la niñez, otra etapa de la adolescencia, donde ya ellos también van como medio cuestionando la situación. Y ahora en la parte, como quien dice, ya mayorcito, ya mayores de edad, pues la etapa es la conversación, el diálogo. El diálogo, mira, yo creo que es una negociación, porque todo en la vida tiene en su base, como quien dice, la conversación. Y la conversación honesta con los hijos, tratar de llevarlo, de conducirlo de la mejor forma posible. Pues eso hemos tratado, Santiago y yo. Se ha hecho un poco difícil, porque cuando uno también trabaja, se imposibilita muchas cosas, de darle como quien dice, seguimiento a seguimiento. Pero sí, en esa interacción que hemos tenido de, por ejemplo, estar en, cuando estaban pequeños, ya comiste, ya desayunaste, a qué hora llegaste, por ejemplo, del colegio, la hora de descanso y la hora de hacer tarea también. Entonces, todas esas normas y situaciones, pues nosotros hemos tratado de irlas llevando en nuestra familia. Y han sido ellos, ustedes entienden, lo suficientemente receptivos y las han llevado de manera adecuada, esas normas que ustedes han puesto, o se resisten, o... Se resisten, padres. En un momento que hay que se resisten, otras las reciben, porque no vamos a decir, todo es de maravilla. No, no, claro está. Lo que hay que hacer es, como le dije, bueno, tú sabes que tenemos que realizar la cosa porque en todo sitio, sea en una empresa, sea en la sociedad, todo el mundo persiste y tiene como un bloqueo hacia llevar normas. Pero si no llevamos las normas, pues no podemos tener convivencia y la convivencia debe ser armoniosa, debe ser... Porque los seres humanos, si no nos ordenamos, pues no tendremos un feliz éxito. No llegamos lejos. No, no hay paz. Donde no hay normas, no hay paz. Precisamente el establecimiento de las normas, eso es lo que busca, que se pueda vivir en armonía, que podamos convivir en paz. Y un asuntito que a mí también, como madre, me he tenido que enfrentar es el tema de los permisos, de los permisos para fiestas, para esos compartir que ahora comienzan a las 11 de la noche. Y a veces más tarde. Y a veces mucho más tarde. Entonces, yo recuerdo... Paso a buscarte a la 1 de la mañana. A la 1, a las 12 de la noche. O sea, ya a esa hora se supone que uno debe estar durmiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese asunto? ¿Cómo se maneja esa parte? Bueno, realmente esa parte, inclusive dentro de la norma que le pusimos, ¿verdad?, en la habitación, había uno sobre eso mismo, sobre deben avisar una semana antes cuando tienen una actividad para entonces crear la logística de esa actividad. O sea, uno debe saber a dónde van, con quién van a estar, porque no es que uno sea un inquisidor, pero hay muchas situaciones que se están viendo en estos tiempos, ¿verdad? Entonces... ¿Y a qué hora, Rey? ¿Y a qué hora, Rey? Y todo eso. Entonces, por eso le mencionaba ahorita lo de la ubicación y con quién ellos van a compartir. Entonces, manejamos esa parte ahí. O sea, se resisten mucho porque a veces el tema de que se están orientando los jóvenes de estos tiempos, se están orientando mucho hacia la independencia. Ellos a veces creen que uno lo está invadiendo en su independencia y le está cortando la sala para que no huelen. Entonces, pero ellos no entienden a veces que es una forma de nosotros como padres protegerlos, porque nosotros ya tenemos, o sea, ya tenemos un kilometraje recorrido. Claro, y ya pasamos por eso. Exactamente. Entender también que cuando un hijo tiene una actividad, involucra a toda la familia, a los padres, porque ahí están ustedes preocupados. Entonces, por eso es bueno que los hijos entiendan que deben dialogar con sus padres y decirle, mira, papi, yo voy a una fiestecita, pero también voy a llegar temprano, me voy a cuidar, no voy a tomar cosas que no deba tomar, porque son muchas cosas que pasan. Entonces, es importante eso que tú dices, Santiago, de que se hable, se comunique las cosas y que las normas se vayan, tú ves, respetando dentro, tanto para el hijo como para los padres. Y la norma... Que escojan el teléfono. Claro. Sí, eso es importante. Antes de nosotros pasar a la segunda fase del programa, me gustaría, y podemos discutirla después, después de la pausa, pero hay una norma que es fundamental en el matrimonio, tanto para ella como para él. Y si me equivoco, padre Josefina, le agradezco que me cogerían. ¿Esta norma se puede aplicar dentro de la relación del matrimonio? La toma de decisión, ¿ustedes lo ven como una norma eso? Bueno, sí, porque ¿qué pasa? El matrimonio, ¿verdad? Es la unión de dos personas de sexo distinto, ¿verdad? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Que esté claro. Sí, hombre y mujer. Entonces, como Dios lo dispuso. Entonces, sí, el matrimonio, Lisbeth viene de una familia distinta a la mía. O sea, yo me crié en un hogar, claro, con diferentes... Tenemos costumbres similares, eso sí, porque la forma de crianza de los... La misma profesión. Entonces, tenemos siempre que ponernos de acuerdo con relación a lo que vamos a hacer con los jóvenes, ¿entiendes? O sea, se analizan, lo hablamos nosotros. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de ella y yo nada más. O sea, como matrimonio lo tenemos. Solo Oliver y Santiago, así mismo dicen. Entonces, ahí conversamos sobre los temas que ellos no pueden ver en el otro grupo principal. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Que Santiago pide un permiso, que Santiago va a la actividad. Entonces, yo no le doy permiso a Santiago unilateralmente. Tengo que socializarlo con ella y que ella me diga sí o no. Entonces, ellos sabrán cómo ingeniársela para conseguir los permisos, pero es así que lo hacemos. Van donde el más débil. Exactamente. Porque ellos ubican. Es una parte de consensuar. Consensuar entre ambos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Y eso me gusta del matrimonio nuestro. Que nosotros conversamos. Conversamos de todo. Y gracias a Dios eso ha sido una base fundamental porque los esposos tienen que ponerse de acuerdo. en todo para poder dirigir un hogar y más en estos tiempos con la juventud que está siendo ahora mismo tan bombardeada, con tantas situaciones, tantos casos que salen a la calle y uno no sabe realmente de tanto peligro y tanta cosa. Por eso, entonces, tenemos que hablar y dialogar. Qué bien. Bueno, vamos a irnos a una breve pausa y luego continuamos. Y es importante que ustedes se hagan de su teléfono para que se comuniquen con nosotros y nos digan cómo son las normas. Si ustedes tienen normas en su familia, cómo las viven. Y recuérdense que hay normas para los hijos, pero también los matrimonios. Los esposos tienen sus normas. Se ponen de acuerdo. Todo esto después de esta pausa. Nos vemos en un minutito. Ya sí, estamos de nuevo con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Y queremos iniciar este segmento indicándoles que tenemos una actividad el 7 de julio, que es lo que tenemos. Póngannos la imagen ahí. Sí, miren, miren. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dígale. Fortaleciendo Matrimonio y Familia con Saulo Hidalgo, nuestro predicador católico. Así que para todas las familias, dos movimientos que trabajan con un mismo objetivo, padre. Santiago, Lisbeth, Josefina, Matrimonio Feliz, Dinámica de Pareja. Vamos a estar en esa actividad el día 7 de julio en Casa San Pablo. Ahí está mi teléfono, 809-696-2027. Tengo boletas, hay boletas en la farmacia caro, en toda la farmacia caro, en la librería de la Casa San Pablo. También los hermanos de comunidad de Dipar tienen boletas. O sea que avisen con tiempo, compren sus boletas con tiempo para que puedan disfrutar de este evento. Habrá un musical lindísimo, bellísimo. Habrá muchas cosas bellas. De verdad que la gente le encanta a Saulo porque es un predicador muy bueno, de verdad. Y lleva un mensaje muy positivo a toda la familia y sobre todo al matrimonio que tanto lo necesita en estos tiempos. Nuestro matrimonio porque nosotros estamos aquí pero necesitamos el día a día también alimentar nuestro matrimonio. Claro. Así es que el 7 de julio a la Casa San Pablo para esta gran pasadilla familiar con Saulo Hidalgo. Qué bien, ustedes pueden comunicarse con nosotros al 809-685-4100 y hablarnos de su experiencia sobre este tema que estamos tratando de las normas en la familia. Díganos, ¿cómo son las normas en su familia? Bueno, ya tenemos una llamada. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, Padre Mario? Y Beli Santiago y... 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 Miguel... Y los demás... Miguel y Josefina. Josefina y Miguel. Perdón. Cuéntenos, Natacha. Cuéntenos. Un aplauso a Natacha. Si te debo, dime cuándo son. Sí. Papagate. Cuéntenos, Natacha. Qué gusto. Sí, tengo una pregunta para Luis Pedro y Santiago. ¿Cómo manejan ellos las reglas de sus hijos adolescentes al momento de asistir a la iglesia, la misa? Sabemos que los adolescentes a veces no van justamente a la iglesia. ¿Cómo manejan ustedes eso? Ajá. Bueno, buena noche, Natacha. Realmente nosotros la manejamos de la siguiente forma. Ya Santiago pasó por esa etapa de adolescencia, pero Cristian todavía está saliendo, ¿no? Lo que debe existir siempre es un régimen de consecuencia. O sea, si nosotros como matrimonio implementamos una norma y no se cumple, entonces vienen los regímenes de consecuencia. Claro, el caso es que se conversa, Lisbeth incite mucho con Cristian. Cristian, la misa de las diez, Cristian, nosotros no vamos adelante, ¿verdad? Pero él llega siempre a misa, siempre está llegando a misa. Entonces, Liberlo, como está en la casa, le toca estar más tiempo en la casa, yo me toca trabajar de lunes a sábado, no, no. Entonces, Liberlo ha venido trabajando, ha venido conversando con él. O sea, todo se basa en la conversación. Eso es lo importante y como le decía más temprano, en actitud de escucha y uno observar los comportamientos del joven. Claro, claro, claro. Claro que sí. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Mi nombre es Olivia Álvarez, le llamo aquí de la zona de independencia, a San Francisco, Javier. Vamos, el padre, un aplauso. Cuéntenos, cuéntenos. Sí, este nombre va a llegar a 52 años. Ok. Y sobre las normas, yo creo que una familia sin normas está condenada a sacar. Así es. Es importante promover la cultura de las normas, la cultura de los límites. Porque si no ponemos límites, dentro de nosotros, como pareja, nunca podremos conseguir reconocidos. Nosotros tenemos que poner límites y esas normas cada día tratar de promover. Los felicito por el tema. Sumamente importante tratar de que las normas se cumplan y que las normas sean un reflejo de lo que nosotros en la calle. Por eso, sobre todo, con el ejemplo. Los felicito también. Excelente, gracias. Gracias, querido. Gracias. ¿Ya estás bien? Sí. Entonces, padre, que dentro del retiro de Edipar, este tema también se habla de las normas. Y había un amigo nuestro que ya partió y decía, señores, tengan cuidado con las mujeres que llaman normas porque las están violando todas. Entonces, hay que cuidarse con las normas, hay que respetar las normas, de verdad que sí. Y algo que me ha gustado mucho, que ustedes siempre han sacado a colación durante el tema, la importancia de la comunicación. Sí, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, padre Mario. Y esas dos bellas parejas que están ahí. Angelita, ¿qué tal? Un aplauso para Angelita. Buenas noches, señorita. ¿Cuánto lo hizo este? Bueno, qué bueno. ¿Cuánto lo hizo este? Felicidades. Wow, Dios bendiga. ¿Qué equipazo tiene el padre ahí hoy? Para que vea, para que vea. Me encantó, me encantó. Cuéntenos, cuéntanos usted también de las normas que utilizan en su familia. Sí, 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 las normas aquí son buenísimas. Cuando, me encantó cuando usted dijo ahorita de que ponían las normas, nos dijo Santiago, de que las novedades no se llevan a la habitación. Ah, es una norma. Me encantó esta norma. También aquí todavía tenemos una desde la niñez y todavía la adultez, ellos la llevan. Que es, piden permiso para todo. No sé, esa norma aquí en la casa se implementó desde la niñez y todavía ellos ya, joven adulto, todavía esa norma se está cumpliendo. A veces van a casa de mi madre y le dicen a mi mamá, mamá, ¿usted puede hacer el favor de regalarme un vaso de agua? Mi mamá me dice, mira muchachos, muchachos, muchas cosas con la nevera. No, mamá. Mami dice que todo hay que pedirlo. Entonces, esa norma que ellos implementaron de la habitación me encantó, me encantó. Sinceramente, muchas sociedades, me encantó también la parte cuando hablaron de la iglesia. Nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos. Entonces, nosotros lo que nos lo hacemos es el paso que llevan detrás. No sé si ustedes recuerdan, Josefina, un anuncio que había, Josefina, que decía, el papá delante, y le decía el hijo, donde quiera que tú piste, yo voy a invitar al papá. Así es. Siempre fue en un buen camino porque Juan Pablo fue guiando. Claro. Cambio no correcto y así todos los hijos. Así es. Entonces, el rey del ejemplo de los hijos. ¡Ah, sí! ¡Buenas noches, padre Mario! ¡Buenas noches, padre hija! ¡Buenas noches, queridos Johnny y Angelita! Gracias por llamar. Tenemos otra llamadita por ahí que está insistiendo. Pero es importantísimo tener eso en cuenta, las normas. Pero recordar, San Pablo recuerda mucho y también lo hace el libro del Eclesiástico, o sea, de que tiene que ser normas razonables y con prudencia, no exasperar tampoco. A los hijos. Tenemos otra llamadita. ¡Buenas noches! Sí, buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Ernesto y Miriam, desde la parroquia Santo Domingo de los Marcos. ¡Eso! Ernesto y Miriam. Cuéntenos. ¡Ah, perfecto! Sí, felicitando a nuestros hermanos que están allá. Santiago y Lisboa. Nosotros tenemos ellos ahí y, sí, y esas normas son muy importantes, poner normas en la casa. Una norma que nosotros disfrutábamos con nuestros hijos era que a veces teníamos que ir a actividades de la iglesia y los niños se quedaban porque ya eran para adultos. Y nosotros teníamos con honor que cada vez que nosotros llegáramos, íbamos a ir a sobre el agua a hacer una actividad de recreamiento. Entonces, cuando llegábamos, nos encontramos que se portaban bien e iban con nosotros y nunca les molestó que estuviéramos en la iglesia. De ahí que mis hijos formaran comunidad con nosotros cuando ya crecieron y tuvieron la edad. Y nosotros ha sido una de las bendiciones más grandes que el Señor nos ha podido dar. ¡Gloria al Señor! ¡Qué bien! ¡Gracias! Y eso, padre, que acaba de decir Ernesto, respondo un poco a la pregunta de Natacha, de que con los hijos, para el tema de que asistan a misa con nosotros, es eso, una negociación. Cuando salgamos de misa, podemos ir a comer, en la tarde podemos ir al cine o podemos ver una película juntos. Cuestión de que ellos también no vean la iglesia como un castigo, sino que es enseñarle la importancia que tiene asistir a misa los domingos. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, padre Mario. ¿Qué tal? Campuzano, cuéntenos. Felicidades. Padre, yo no me lo quedaba, está llamándole un poco pronto. Vamos a darle un aplauso a Campuzano. El aplauso de Damián y Senza, cuéntenos. Sí, y Senza no está, está, ahorita ya un médico a esta hora con el doctor, el endocrinólogo. Ok. No, vamos a visitarle, sí, por el programa, muy especial, en estos tiempos, donde se requiere, ¿verdad?, que la familia esté llevando esas normas para la convivencia, tanto del hogar como a nivel de la sociedad, porque por aquí comienza todo. Excelente. Les felicitamos por el tema que antes mencionaba para esta noche, al igual que las parejas que tienen hoy, ¿verdad?, que son de nuestro equipo también, Ego Bisper. Sobre todo porque es de allá. Entonces, padre, no, en el caso de nosotros es diferente, ellos tienen marrón y nosotros tenemos hembras. Ajá. Entonces, es como que las cosas cambian un poquito. Sí. Pero sí, eso de la preparación, primero, en lo espiritual, que ellos puedan acompañarnos a las celebraciones, formarse dentro de catequesis, ya ambas han servido como monaguillas, y van ya tomando ese ritmo, con cada uno de nosotros, el ritmo de vida de la iglesia. O sea, algo que nosotros estamos trabajando mucho con ellas es la parte de la sociabilidad, porque son muy introspectivas, algo tímicas, no sé por qué. Sí. Pero es el saludo, es la cordialidad con el entorno. Ellas siempre están o detrás de mí o detrás de Isabel. Ok. Pero sí, pedimos que sean un poquito de esa cordialidad, estamos trabajando eso. Y ya con lo más, tratar de que el respeto mutuo con nosotros y así mismo para con la sociedad. Excelente, excelente. Qué bien. Gracias, querido Damián. Muchísimo también, que le damos las gracias porque estos programas nutren mucho a toda la familia. Así que los felicitamos nuevamente. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Te menciono ahorita sobre los premios. Realmente nosotros hemos hablado, de verdad, se habla mucho de normas, pero también hay que motivar a que se cumplan. O sea, ok, no es que te voy a dar un premio porque pasaste de curso. Sí, hay que, se celebra, se hace la celebración, ¿verdad? Pero el deber de un hijo es estar bien en su estudio, uno no hace más nada que estudiar. O sea, si tú no estás trabajando, ok, tiene que pasar tu materia. Ahora, viene, pasaste de curso, sí, vamos a celebrarlo, vamos al cine, vamos a un parque. Entonces, sí debe existir, de cierto modo, lo que se llama el premio gamificación del buen comportamiento, de la acogerse a la norma, ¿entiendes? Así es. Bajo el entendido de que los hijos, uno siempre debe decirle, aunque a veces ellos no hagan lo que uno quiere, o sea, no lo que uno quiere, sino lo que es correcto. Entonces, uno nunca debe cansarse. ¿Por qué? Porque ellos, como me dijo un compañero de trabajo, los niños tienen como una mochila. Ellos van tirando en la mochila, tirando en la mochila. Entonces, cuando, el día que necesiten, entonces sacan de la mochila. O sea, todos los consejos que nosotros como padres… Le va inculcando. Le va inculcando. Con el ejemplo, con el ejemplo, porque los hijos, desde que están pequeños, copian los patrones de conducta de los padres. Así es. Entonces, con el ejemplo, si la pareja no se habla mal, si la pareja se habla bien, si la pareja es amorosa, los hijos crecen en un ambiente amoroso. Y no se crían, o sea, como lo dice, o sea… Eso les refleja a ellos estabilidad. Estabilidad emocional. De que tienen un hogar firme. Está la parte psicológica del niño. Entonces, viendo un padre, una madre, una hembra, un varón. Entonces, eso le trabaja en la parte psicológica. Todo eso también viene de la misma genética del individuo. Entonces, usted no ve que hay un hijo… Ah, pero es igualito al papá. ¿Se parece al papá? Claro, porque los genes, ¿verdad? Entonces, esa misma genética, el papá se comporta bien, el papá va a la iglesia, el papá cumple y la madre cumple, ¿verdad? Hacen sus oraciones, va a la iglesia. El niño va creciendo en ese ambiente. En ese ambiente. De respeto y convivencia mutua. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando nosotros somos matrimonios, que trabajamos con normas cristianas, la sociedad se va a nutrir de esos hijos, vamos a mandar mejores trabajadores a la calle, mejores ciudadanos y por ende viviremos una mejor… Mejores padres de familia. Sí, mejores padres de familia, una mejor sociedad. ¿Entiendes? Entonces, las instituciones, ¿verdad? El gobierno, ¿verdad? Debería invertir más dinero en ese tipo de proyecto, de programas. De formación para… Que busque la forma de fomentar eso mismo. Las normas dentro de la familia, en las escuelas y en cada institución que exista. Porque de ahí es que depende el futuro de la misma sociedad. Claro, claro. Excelente. Fíjense, eso es muy importante. Las normas. Pero también es importante saber que los esposos tienen que ponerse sus normas entre sí. Y una norma importantísima que nunca puede faltar es la del diálogo. Tiene que existir el diálogo en la familia, primero en el matrimonio, entre los esposos. Como ustedes decían, nosotros nos ponemos de acuerdo y tomamos una decisión y luego la aplicamos a la familia, a los hijos. Porque de ese diálogo entre ustedes, entre los esposos, es que va a venir que puedan tomar las decisiones pertinentes en su familia. Y siempre es importante el estar dispuesto. Ya ustedes son una sola carne. Deben ceder entre ustedes. Ceder ante el otro. Es reconocer al otro, los valores del otro. Y poder, además, orar para tomar la mejor decisión y no ser unilaterales. Porque a veces la única decisión es la mía, la del hombre, por ejemplo. O la de la mujer. Hay mujeres que son batuta y constitución en la familia, que el hombre no tiene nada que decir. Y hay hombres que son batuta y constitución y la mujer no tiene nada que decir. No, no es así. Para eso es el diálogo. Y poner también a la familia en oración, en manos del Señor. Porque también hay que escuchar a Dios. ¿Qué Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia en esta situación? Que estamos pasando. Pero eso y el consenso les va a ayudar a tomar las mejores decisiones en su familia. Y siempre consensuada. No es lo que yo pienso. La idea que yo tengo en la cabeza. Yo la idea que tengo en la cabeza la pongo en común con mi esposa, con mi esposo. Y luego la transmitimos a los hijos. Eso es muy importante. El apoyo y el respeto mutuo. Eso no debe faltar. Pues así es. Ya lamentablemente nos están haciendo más señas que un tráfico. Gracias por estar con nosotros durante esta noche. Vamos a ponernos de pie para que... Ay, sí, padre. Déjeme mandarle un saludo. Salude. Saludita de mi parroquia que me dijo, de los praditos. Si tú no me saludas, mira, para ti, mi amor, un saludo especial. Saludo a Benita Campuzano que me está mirando, mi madre. Y a Cristian no le van a mandar un saludito de cumpleaños. Felicidades, Cristian. Les mandamos un saludo a nuestra parroquia, nuestra parroquia, a nuestra señora de Rosario. También a nuestros hijos, mi hijo Cristian y Santiago Miguel. También a mis padres, si lo están viendo a mí. Y a Cayetana, mi suegra. Pues ya ustedes saben, Dios mediante el próximo jueves, estamos por aquí con ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el jueves.